Vamos a reciclar una botella de plástico Cortamos la botella Y enrollamos el plástico que hemos cortado con las tijeras Ahora lo colocamos dentro de la otra parte de la botella Y por último lo decoramos con tiras de goma eva ¡Suscríbete al canal! En la segunda manualidad reciclaremos una lata Le pegamos alrededor papel contact con estampado de madera Ahora reciclaremos un tarro de cristal y lo decoraremos con cuerdas y sal Hacemos un asa con trenzas comenzando y terminando con un nudo ¡Suscríbete al canal! Por último pegamos el asa ¡Suscríbete al canal! Reutilizamos una cuchara vieja de madera en un precioso portapaños para la cocina Pintamos la cuchara Enrollamos cuerdas y sal Pegamos un trozo de cuerda en la parte de atrás para poder colgarlo Y decoramos la cuchara con flores artificiales Un pequeño lacito Y por último un gancho para colgar el paño ¡Suscríbete al canal! Convertimos un vasito y una copa pequeña en un bonito portabelas Colocamos dentro de la copa una pequeña flor Después pegamos el vaso encima de la copa con pegamento instantáneo Ahora solo tendremos que decorar el portabelas con tiras de diferente grosor de cartulina metalizada ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Reciclamos dos vasos de plástico para hacer un jarrón Pegamos los dos vasos de esta manera Lo pintamos Y después pasamos un pincel con escasa pintura negra para darle un aspecto envejecido En el centro pegaremos encaje Y decoramos con un lazo y una flor Con una tapa de plástico vamos a hacer un atrapasueños Cortamos la tapa para quedarnos con el borde de la tapa Lo cubrimos con lana Colocamos unas bonitas cintas En la parte de atrás le vamos a pegar un tapete redondo Y por último decoramos el atrapasueños con unas flores Y para colgarlo pegamos un trocito de lana Hemos acabado las seis manualidades Cuéntame cuál te ha gustado más Os leo atenta en los comentarios Nos vemos muy pronto en el próximo tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!